Estás viendo el canal del señor Myers, en un mini vídeo te voy a mostrar algo que me da mucha felicidad. Dos figuras de Spin Master que han corregido los errores que ya tenían las figuras como Talos y Copperhead, que estaban todas bofas, jodidas. Ahora no, ahora estas figuras me sacaron una sonrisa, no sólo porque han sido dos regalos, que estoy muy contento, satisfecho y feliz y todos los adjetivos positivos, sino que la calidad ha mejorado nuevamente como la primera oleada que sacó como Superman, Mujer Maravilla y demás, que las figuras pesaban. Esta figura por ejemplo la hemos puesto aquí parada, tenía yo como miedo, la había yo puesto la mano, no sé que con el aire salían volando. Gracias al aire podemos ver cómo se mueve la capa. El único problema es que las capas son de una especie de material como de lona corriente, eso es lo único malo, pero está bien confeccionado el asunto, aquí hubiese quedado perfecto por el precio que fueran de tela. Este Batman, el primero que estamos reseñando es Bat Tech Batman, que comparte el mismo nombre con el otro, que tiene un camuflaje azul que es Bat Tech Tactical, lo único que cambia es el Tactical, o sea no se quemaron mucho la cabeza, no es el mismo molde, son diferentes, yo pensé que era el mismo molde pintado de otra manera, pero no, son dos moldes totalmente distintos. Me gusta bastante, que bueno, son articulables, como lo hemos visto en otras figuras, te repito, son figuras que superan las 12 pulgadas, que para los coleccionistas de figuras de Batman queda perfecto, y espero que te haya gustado este miniclip, son las articulaciones que ya conoces, y que realmente me dio mucha satisfacción. La persona, perdón, la persona, la figura que es un poco más, menos pesada, es la segunda que estamos reseñando, la de Bat Tech Tactical, pero la primera no, está bien pesadísima, sígueme todos mis videos, suscríbete ahora mismo, y seguimos en contacto. Hasta la próxima, bye.